Buen día, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señor Volkan, el señor Nihad ya llegó Gracias Papá, mi tío está aquí Burak llegará pronto Iré a verme con él Mientras tanto trata de calmar a mi tío Burak está acabado Debieron arrestarlo Sí, como de costumbre Burak arma un alboroto y nosotros lo limpiamos No puedo enojarme con él Es exactamente como Yo de joven, es como yo Dios, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Primo ¿Qué te pasó? ¿Azli? ¿Qué te ocurrió? No me preguntes, Conja Estoy bien ¿Y el parabrisas? Fue una mujer demente Todo fue por culpa de ese idiota Era una total chiflada Saltó frente al auto Y luego me culpó Después me arruinó el auto ¿A qué te refieres? ¿Ella hizo eso? Buen trabajo Estuvo muy bien Cree que puede comprar cualquier cosa Solo por tener un gran auto Por supuesto Cuando vio mi auto saltó frente a mí Estoy seguro Que solo quería mi dinero El idiota trató de pagarme mi hermoso pastel Como si pudiera compensarlo con dinero Debe estar acostumbrado a comprar cualquier cosa Imbécil Quería pagarle el pastel para que se detuviera Pero no aceptó No le fue suficiente ¡Demente! Demente o no Creo que pudo ser peor Descuida No pudo ser peor ¿Cómo que no pudo ser peor, Conja? El gerente seguro me despedirá No seas negativa, Asli Señor, le enviamos su orden ¿Por qué le mentiría? Eso es muy grosero, por favor Es que dirá O incluso te matará Mejor corre Asli Ven aquí